¡Viva! ¡Ahora sí, vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, cómo haría el servicio de fuerza! Mejor a mi mira que aquí no me la va a tomar nadie, ¿ah? Aquí sí. Si la dejo, a él me la va a tomar, no, no, mejor no, aquí, más seguro, yo soy inteligente, ¿no ves? Ahí nadie me la va a tomar, ¿qué dice? ¡Ya! ¡Ay, que está rico! ¡Está rico! Ahora sí que no me la tomó nadie, ¿ves? Ustedes me avisan si me la tomo, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Ahora sí que me la voy a tomar, ahora sí que está toda la bebida aquí, ¿lo ves? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya volvemos en nuestro... ¡Mamí! ¡Mamí!